Dos ¿Qué es eso que te sube? Tentando por la espada Te nubla la razón Pareces atrapada Pero tan rata Vemos como atrás Aunque como no te atras No hay linda sensación De la cuba Tu destino Supermigo No hay paz y regresar Tentando por la espada No hay linda sensación 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!